ocupamos que se motive se motivó mi gente se motivó miren mi gente vamos a jugar esta máquina es la primera vez que lo voy a subir al canal esta maquinita miren ese mayor está muy delicioso ahí hay 200 dólares voy a dar 5 vamos a empezar de 2 de 2.50 vamos a que nos caiga 3 de estas en estas ok son los wild la criatura demuestra criatura que no los vas a dar o 3 de esas esas 3 tienen que caer en la misma hilera mi gente en la misma hilera están esos wild se conectaron thank you criatura thank you muestra criatura que nos vas a dar esos o esos también ay esa estaba buenísima están esos wild la criatura thank you otra vez hazlo no lo hizo hazlo uno de los dos criatura demuestra que nos lo vas a dar mira nomás no lo quiere dar mi gente eso sale de 2 centavos no sale de 2 dólares busca de esos free games man criatura la primera vez que te voy a subir al canal no quiero que sea de pérdida maquinita muestra lo que puedes hacer ir hacia mayor mi gente fíjate nomás ese mayor puede caer en cualquier apuesta ok pero pues lógicamente entre más apuestas más ahí está mi gente lo que estaba diciendo entre más apuestas por más posibilidades tienes que te caiga pero el que te puede caer te puede caer en cualquier apuesta aquí ocupamos uno por uno criatura uno por uno porque cada vez que caiga uno nos da 2 dólares en todos ok vamos a sazonar estos murciélagos mi gente toma criatura ahí te va tu gran poderoso derechazo ahí conecto así 2 dólares cada uno de esos si me gusta mi gente que nos suba nuestros 200 dólares otra vez ahí te va criatura donde quieras escoge tu así me gusta nomás uno criatura nomás uno no te me vueles uno por uno criaturita uno por uno así nomás ya no criatura ya no pero de todos modos thank you maquinita thank you ahí está mi gente me encanta que le demos gracias thank you maquinita thank you ahí te va otro criatura demuestra demuestra me gusta demostrar le encanta demostrar ok mi gente le está portando de maravilla esta máquina demuestra que eres la number one aquí del casino allí te va demuestra que eres la number one mi gente le vamos a dar un izquierdazo aquí al último ahí te va el izquierdazo no funcionó el izquierdazo mi gente ok mi gente espero que nos haya acercado a nuestros 200 dólares si ya pasamos thank you thank you maquinita ok ya nos cayó un gran poderoso free game así me gusta criatura vuélvelo a hacer ocupamos esos gran poderosos free games hazlo hazlo maquina no tengas pena tú hazlo 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 motívate motívate ocupamos que se motive se motivó mi gente se motivó oh mi gente vamos a sazonar estos vamos a sazonarlos toma criatura como ya nos cayeron este le vamos a dar a este ahí te va come on estos multiplicadores mi gente ocupamos un gran poderoso multiplicador algo delicioso mi gente por si ocupamos que estos caigan hasta acá se ponga de maravilla hazlo no tengas pena maquina no tengas pena motívate maquina ok buenísima esa por 7 se conectó hasta atrás mi gente no tiene pena esta maquina mi gente no tiene pena ahí volvió a conectar por 6 mi gente anda con todo mi gente anda con toda esta maquina thank you maquinita mira nomás thank you maquinita estamos positivos así me gusta hoy nos cayeron dos tempranito nos cayeron dos bien temprano vamos a buscarle aquí donde estamos en el 5 centavos otra vez a ver es 2.50 recuerden que aquí no nos cayó nada solo le vamos a buscar un ratito en la de 2 centavos ya nos cayeron dos y vamos a andar en busca de que nos caiga aquí en la de 2 en la de 5 centavitos la criatura demuestra que también aquí lo puedes hacer hazlo otra vez una más en la de 2 centavos en la de 5 centavos como que si no quiere mi gente está muy deliciosa esa no hay perdón en la de 5 no quiere por aquí vamos a darle de 1.50 un rato hasta le subimos están buenísimas de 1.50 15 30 pero pues no nos cayeron verdad hermanos que nos sirve verdad hermanos hermanos estamos mirando vamos a subirle de 2.50 aquí en la en la de 1 centavito está buenísima si la criatura está jugando con uno nomás uy uy maquinita vamos que también nos caigas aquí en la de 1 centavito vamos a volver 2 centavos ahora solamente de 3 dólares ok vuélvelo a hacer maquinita vuélvelo a hacer vamos un gran poderoso freegame otra vez nos rescato esta máquina estábamos como en los 130 nos subió nos cayeron los murciélagos no murciélagos y también los freegames vamos que nos vuelva a caer criatura más no quieres volvemos abajo de nuestro dinero mi gente nos entretuvo muy bien en positivo por un buen rato vuelvelo a hacer criatura uno más ocupamos uno más un mini un minor uno de esos si nos llegara a caer otra vez el bonus ese vamos a escoger los no los freegames vamos a escoger estos pero primero ocupamos que nos caiga uy ya no está cayendo ese mini aquí los minis en 5 centavos están a 50 dólares ay mi gente ahora estamos bien recuerden que empezamos con 200 dólares más que nos había rescatado de aquí exactamente aquí nos rescató verdad aquí más o menos eso vuelve a rescatarnos criatura mira el mini vamos que nos rescates otra vez se nos apagó mi gente se nos apagó pero ahorita dice la máquina relájate criatura ahorita te los voy a dar perdón perdón veguete que acá estaba mirando otra cosa mi gente disculpen pero ya nos cayeron esos murciélagos otra vez así me gusta murciélagos su rinosa en otros 200 dólares por lo menos criatura para que haya fuego vamos a sazonarlos mi gente toma criatura ahí te va así uno por uno criaturita uno por uno ok uno por uno ahí está ya conectó conectaron todos pero creamos uno por uno pero thank you maquinita thank you ahí te va otro así me gusta máquina así me gusta te muestra que eres la número uno aquí del casino la número uno así mi gente le encanta que le digan que es la number one vamos a darle ya le está dando puro derechazo mi gente le vamos a dar un gran poderoso izquierdas mi gente otro izquierdas así así me gusta que mi gente cuatro más y se llena la pantalla ahí te va mi gente demuestra que tú eres maquinita ahí está maquinita ahí está murciélago andas con todo ya te activaste criatura ya te activaste toma el otro derechazo mi gente oh my god una por una dos más y se llena toda la pantalla mi gente dos más y se llena toda la pantalla pero primero que no de una mi gente ahí te va ahí lo tienes demuestra que ahí lo tienes para nosotros ahí anda mi gente ahí anda anolo no está ok criatura thank you ok ya nos subió mi gente si me gusta criaturita nos volvió a subir mi gente nos volvió a subir eh volvimos mi gente volvimos mira nomás oh my god nos rescató esta máquina lo rescató oh man oh mi gente compa que se tiene que ir con esos gran positivos 100 dólares nos salvó ya dos veces solo a los 300 nos vamos mi gente nos rescató una vez y hace cuenta que la máquina dijo te di para que te fueras criatura y te quedaste nos tenemos que ir con 100 dólares positivos ok ok gente ok le dimos batalla a la máquina nos dio batalla a la máquina más bien también este me voy a ir con 100 dólares positivos espero le haya gustado el video nos cayeron tres boneses nos cayeron los murciélagos después nos cayeron los gran poderosos boneses y después nos cayeron al final otra vez los murciélagos espero que su compa canine se haya podido haber ganado un like un comentario una nueva suscripción si no te has suscrito al canal y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes que forman parte del canal y que me apoyan muchísimas gracias mi gente hasta luego me voy con 100 dólares esta maquinita bye bye mi gente nos vemos para mañana para otro video bye bye